¿Usted alguna vez se ha preguntado cuántas bolsas plásticas utiliza por año? Pues en el mundo, en promedio, cada persona utiliza 250 bolsas de plástico, pero en Bolivia la cifra sube a 372 de forma anual y el aprovechamiento es menor a 15 minutos. Frente al daño permanente al ecosistema, por ello una comisión del Senado debate el proyecto de ley de reducción y reemplazo de bolsas plásticas. Las proyecciones poblacionales del Instituto Nacional de Estadística señalan que en el país hay 11 millones de habitantes, es decir que esa cantidad de personas utiliza 4.088 millones de bolsas al año, equivalente a 372 por cada persona. Recordemos que el proyecto de ley tiene 5 capítulos, 20 artículos y dos disposiciones transitorias. El objetivo es minimizar el impacto al medio ambiente y asegurar la sustentabilidad de los sistemas de vida de la madre tierra a través de la reducción gradual y progresiva del uso de bolsas plásticas en todo el país. En el contenido se establece una campaña de concientización. Además, fija plazos y la prohibición en los establecimientos comerciales del suministro o entrega de más de dos bolsas por cliente. Con ello, los centros comerciales deberán ofrecer alternativas para la entrega gratuita o venta de bolsas reutilizables o ecológicas en el primer año. En el segundo año de vigencia, los establecimientos comerciales sólo podrán dotar o entregar bolsas biodegradables u oxodegradables. Además, la producción e importación de bolsas debe ser menor a 20 micras y sólo de material biodegradable.